Hola a todos exploradores del cosmos, bienvenidos a Mars Horizon, un juego en el que dirigirás a tu propia agencia espacial con el último y ambicioso objetivo de poner en Marte a un ser humano. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, el camino será largo y lleno de aventuras. Construcción de vehículos, gestión de la base, lanzamiento de satélites y astronaves, tendrás el control de todo lo que sucede en tu agencia y el éxito o el fracaso en las misiones dependerá de las decisiones que vayas adoptando. Mars Horizon es un juego desarrollado por Auro Digital a los que agradezco que me facilitaran una clave y cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Europea. Y ahora, acompáñadme por favor en esta emocionante aventura espacial. Comenzamos. Como fan del espacio, de la exploración espacial, una cosa que me gusta muchísimo y que han incorporado es una Spacepedia, una especie de enciclopedia con un montonazo de conceptos y hechos históricos que harán las delicias de aquellas personas que disfruten con todo lo relacionado con el espacio. La verdad es que tiene muchos contenidos, muchas cositas adicionales para aprender desde aspectos básicos, como puede ser por ejemplo el sistema solar, que es que viene genial. No solo ponerse a jugar, sino que si además quieres, puedes profundizar en esta materia de forma amena y divertida. Y dicho todo esto, juego nuevo. En esta otra pantalla tendremos que escoger entre las cinco agencias en liza. La Agencia Espacial Europea, la NASA, la Unión Soviética, China o Japón. Cada una tiene unas bonificaciones diferentes. Y si no nos gusta ninguna, podemos personalizar la agencia que nos apetezca, asignarle un nombre, cambiarle los logotipos entre los que nos ofrecen por aquí y otra cosa. Pero ahí no acaba la situación, sino que podemos también acercarnos a la sede principal, cambiarle el nombre y algo muy interesante es personalizar los rasgos. Y es que podremos adoptar una serie de rasgos positivos o negativos hasta cumplir con el total de puntos que nos hayan asignado. Así, por ejemplo, si asignamos esta penalización, error, no es una opción, obtendríamos penalizaciones de apoyo doble para misiones fallidas. ¿Qué pasaría? Pues que tenemos un nuevo punto adicional que podemos invertir en alguna bonificación si nos apeteciese. En un atributo número 5, por ejemplo, esfuerzo humano. Lo añadiríamos. Y ya está. Podríamos ir personalizando nuestra agencia de esta manera. A mayores, la diplomacia. ¿Con quién nos vamos a llevar bien y con quién nos vamos a llevar mal? Nosotros lo que vamos a hacer es salir de aquí, confirmamos y vamos a escoger la agencia espacial europea. A continuación, seleccionamos la dificultad de nuestra partida empezando por explorador, que sería la dificultad más sencilla, pasando por pionero, un término medio, dificultad normal. O podríamos escoger veterano, que sería un desafío más exigente para jugadores experimentados. Las misiones son difíciles y otras agencias espaciales serán extremadamente competitivas. Nos vamos por pionero, dificultad normal, deshabilitamos el tutorial y vamos a permitirnos resolver automáticamente aquellas misiones que nos resulten a lo mejor ya un poco repetitivas, como puede ser, por ejemplo, lanzar sondas a Venus, que nos hemos hinchado a lanzar sondas y bueno, pues ya resolvemos automáticamente la misión. Que tengamos ahí esa opción siempre está bien. A mayores podemos personalizar la experiencia un poquito más toqueteando estos parámetros, pero lo vamos a dejar todo en estándar, así que iniciamos juego. Bienvenido, director. Se te ha encargado guiar a nuestra agencia a través de esta naciente era espacial y hasta mucho más allá. Utiliza nuestra experiencia diplomática para promover la cooperación internacional y la innovación científica y coloca nuestra agencia en la vanguardia del viaje de la humanidad al espacio. Solo trabajando juntos podemos darnos cuenta de hazañas que fueron imposibles desde hace mucho tiempo. Con tu liderazgo descubriremos los misterios del sistema solar y tal vez algún día convertiremos a los humanos en una especie multiplanetaria. Buena suerte, director. La vamos a necesitar. Eso por descontado. Nos encontramos ante la pantalla del sistema solar. Creo que desactivé el tutorial, pero desactivamos el tutorial. Eso es. Mucho mejor así. Seleccionamos algo para investigar. Tenemos ahora mismo disponible una misión y es que disponemos de tres modalidades de investigación. Misiones, edificios o vehículos. Los edificios se van a sentar en nuestra base, en nuestra agencia espacial y nos van a permitir, por ejemplo, realizar investigaciones de forma más rápida, obtener bonificaciones según vamos ensayando con cohetes para que los lanzamientos sean más efectivos, con menos riesgos o, por ejemplo, que una vez que nuestro artilugio está ya directamente en el espacio, pueda operar con más viabilidad. Y luego los vehículos. Tenemos aceleradores, que serían, digamos así, como los cohetes y luego las etapas superiores, que es donde va a estar alojada la carga importante que vayamos diseñando. Carga importante como, por ejemplo, sería esta, la ESRO 2B. Un pequeño satélite cilíndrico que, en este caso, una vez que lo tengamos investigado, ahora mismo está sin investigar, tendríamos que emplazarlo en una etapa superior. De momento, lo que vamos a hacer es investigar esta misión de satélite artificial. Nos ponemos con ello, porque en cuestión de vehículos, de momento, sólo tenemos este cohete sonda investigado. Y claro, habrá que ponerlo en marcha. Para eso tenemos en el planeta Tierra, de momento, dos tipos de misiones diferentes. Los hitos, que son misiones que, si se combinan con éxito, van a marcar un antes y un después en la carrera espacial y nos van a permitir ser, a lo mejor, los primeros en alcanzar ese objetivo, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de prueba. Y es que, antes de lanzar una carga útil en órbita, es vital probar las instalaciones de lanzamiento de la agencia con vuelos suborbitales. Efectivamente, mejor probarlo antes de meter una carga valiosa, como puede ser también los humanos, y que salga la cosa mal. Sin embargo, podríamos optar por otras misiones de tipo secundario que son, bueno, atractivas a lo mejor a nivel económico, también a nivel científico, incluso para promover el apoyo social hacia nuestra agencia. Así que, no es solo conseguir estos hitos, sino también ir desarrollando diferentes misiones secundarias que nos pueden venir muy, muy bien. Más cosas. De momento, mira, vamos a planear esta misión. Seleccionamos el vehículo para el lanzamiento de prueba. Construir cohete sonda. Aquí poco tenemos que diseñar, porque ya viene este vehículo totalmente ensamblado, con una tapa superior, unos aceleradores y el nombre, bueno, el nombre sí, podemos cambiarlo si nos apetece. Sin embargo, lo primero que vamos a necesitar es una plataforma de lanzamiento pequeño. De momento, confirmamos ya nuestra misión. Dos meses para la construcción y nos costaría 80.000 créditos. Bueno, pues nos ponemos con ello. Lo malo es la fiabilidad esperada del vehículo. 25% de fiabilidad. Esto puede salir a lo mejor mal. Nos vamos al sistema solar. Nos acercamos también a nuestra base. Y lo dicho, necesitamos una plataforma de lanzamiento, porque si no, poco vamos a hacer. Así que una cosa interesantísima, antes de ponernos a investigar nada más, sería desarrollar ese edificio. Una plataforma de lanzamiento. Cambiamos la investigación y ale, a esperar al siguiente mes. Investigación de plataforma de lanzamiento pequeña completada. Ya la tenemos. Ahora sí, vamos a seleccionar esa misión de satélite artificial y por este otro lado nos vamos a la base y vamos a construir la plataforma de lanzamiento, porque si no, poco vamos a hacer. Estos edificios tienen un coste de construcción y luego también de mantenimiento. Algunos de ellos solo se pueden construir una vez, como este tipo de plataformas. Sin embargo, otros se pueden construir varias veces, como algunos laboratorios. Hay que tener en cuenta también las bonificaciones o penalizaciones que obtendremos a la hora de construirlo. Aparte también del terreno que escojamos, porque no es lo mismo construirlo en estos bosquecillos, que se encarecería a 75.000 créditos. Casi nada que construirlo aquí, en esta llanura, que costaría 50.000. Claro, no hay que despejar el bosque, así que mucho mejor. Y desde luego aquí no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque tenemos una bonificación, pero también una penalización. Me interesa más colocarlo tal vez aquí. Aquí vamos a colocarlo aquí. Ahí vamos. La plataforma de lanzamiento estaría completa en un mes. Y el cohete también. Estupendo. Plataforma de lanzamiento pequeña completada. Y nuestros ingenieros han informado que la construcción del vehículo de lanzamiento se ha competido sin ningún problema notable, ya salvo por la fiabilidad. Vamos a preparar este lanzamiento. A ver qué tal sale la cosa. De momento, como no tenemos tripulación, no hay que asignarle nada de tripulación. Esta es una misión no tripulada. El entrenamiento mejoraría el rendimiento de la misión, pero como no tenemos edificios enfocados a esta función, nos olvidamos de momento. Lo que sí podemos hacer es fijar una fecha de lanzamiento, que si no, pues difícilmente va a salir de la base. Y abril puede ser un mes tan bueno como cualquier otro, pero con muchas comillas eso. Más que nada porque hay meses que son propicios, son óptimos para el lanzamiento. Hay otros que son subóptimos, como sería este, tal vez por condiciones meteorológicas, tal vez por la ubicación del planeta Tierra en ese momento, respecto a nuestro objetivo. Bueno, por diferentes motivos, pues a lo mejor este no sería un buen mes. Desde luego, septiembre sería un mes nefasto para lanzarlo. Por lo tanto, ahí tendríamos muchas penalizaciones a la hora de realizar el lanzamiento. Siempre que podamos, cogemos las fechas que estén en color verde. Vamos por abril. Seleccionamos esa fecha. Confirmamos la configuración de la misión. Lanzamiento aprobado. Abril de 1957. Dentro de un mes. Nos vamos de nuevo al sistema solar. Y nada, al siguiente mes. Listo para el lanzamiento. Seríamos tal vez la primera agencia en conseguir este hito histórico. Bien, vamos a ello. Misión de lanzamiento. Mal asunto. Está lloviendo. En estas circunstancias, si las penalizaciones son muy grandes, podemos retrasar el lanzamiento. A ver cómo sale la cosa. Es que si esto va a pegar un petardazo enorme, condiciones malas. 14%. Tenemos un 22% de posibilidades de que esto salga mal. Impresionante. Bueno, oye, nos la jugamos. Tira para adelante. Dale al botón de lanzamiento. Reventará en el aire. Parece que tenemos suerte. Vamos a ver de todas formas. Vale, no hay ningún tipo de penalización. Tampoco nos importaría muchísimo. Despegue suave. Aterno, despegue suave. 50% de recompensa de la misión en cuestión de ciencia. Estupendo. Oye, pues ha salido a pedir de boca. Continuamos. Mejoramos también nuestra experiencia con este tipo de cohetes. Genial. Misión completada. Somos los primeros en conseguir este hito del lanzamiento de prueba. Continuamos. No siempre vamos a conseguir esto, porque la inteligencia artificial suele ponerse las pilas y yo que sé, llegar los primeros a la luna, llegar los primeros a Saturno, a Venus. Bueno, vamos a ver. De todas formas, más cosas que tenemos que hacer. Seleccionar investigación. No, estamos todavía aquí investigando. Le queda ya muy poquitín. De todas formas, eso también se puede ver desde esta parte superior de la pantalla. Lo que sí podemos hacer. A ver, solicitudes. De acuerdo, de momento no hay nada que podemos hacer. Siguiente mes. Investigación de satélite artificial completado. Bueno, muy bien. Era primera alcanzada. Amanecer del vuelo espacial. A medida que avanza la tecnología de cohetes, también lo hace la perspectiva de explorar más allá de los confines de nuestro planeta. Sin embargo, el público sigue cuestionando si las agencias nacientes pueden superar los peligros de los vuelos espaciales. Se ha desbloqueado la luna como objetivo. Nueva investigación. Le echamos un vistazo porque vamos a necesitar tal vez vehículos y aceleradores, Emerald y también el Topaz. Vamos a necesitarlos. De momento, edificios yo creo que no vamos a investigar. De momento. Si queremos lanzar un satélite artificial, necesitamos este vehículo. Y nos recomiendan también un acelerador y esta etapa superior. Vale, pues tenemos cosas para investigar, chicos, porque solicitudes de momento no hay. Estupendo. Vamos por esta misión. La carga útil. Lo primero que investigamos. Nos ponemos con ello. Siguiente evento. Dejamos que esto corra. Investigación completada. Muy bien. Satélite cilíndrico con detectores básicos de rayos X y rayos cósmicos. Guay. Eso nos permite ahora mismo acercarnos a los vehículos. Vamos por el Emerald. Este acelerador. Este hito. Bueno, vamos a ver. Plan de misión. ¿Qué podríamos hacer? De momento, empezar a construir esta carga útil. Tenemos diferentes opciones. Fabricarlo de forma estándar. Fabricarlo con módulos de comunicaciones mejorados. La fiabilidad de la carga útil implica que determinados comandos lleguen mejor o peor a la carga útil una vez que está desplegada. Sin embargo, la clasificación de la carga útil, cuanto mejor sea, nos va a proporcionar más recursos una vez que la misión ya esté en marcha. Así que, bueno, tal vez nos convenga, porque el precio es el mismo, 100.000, 100.000. Vamos a intentar que sea común, pero con módulos de comunicaciones mejorados. Seleccionamos esta carga útil. Empezamos a construirla. Vamos a necesitar también, por supuesto, este acelerador y esta etapa superior. Así que lo dejamos ahí investigando mientras se construye, que tardaría dos meses en completarse la construcción. La financiación nos la van a revisar dentro de siete meses, así que, bueno, tenemos tiempo. Investigación del Emerald completada. Genial, nos vamos a por la etapa superior, el topaz. Vamos por ahí, siguiente mes. Investigación completada. Estupendo. Y esto está, vamos, prácticamente sincronizado. Parecemos un reloj. Impresionante. Ya tenemos construida esta carga útil. Lo único que, bueno, habrá una reducción de los rendimientos científicos, pero también una carga útil más fiable. ¿Por qué? Porque se tuvo que eliminar un instrumento problemático. No me digáis cuál es, pero ahí está el problemilla que han tenido nuestros ingenieros. Vamos a ponernos a diseñar el vehículo. Esta etapa superior, ahora mismo lo tenemos fácil, solo tenemos el topaz para meter ese satélite pequeñín, así que seleccionamos esa pieza. Esta etapa superior tiene capacidad para 40 kilos, así que viene perfecto. Y nos vamos a por un acelerador. Este acelerador también lo tenemos que seleccionar y lo tenemos muy fácil, porque solo tenemos uno, así que el Emerald. Necesitamos una capacidad de elevación de 400 kilos y nos proporciona este acelerador 400 kilos. Se puede lanzar desde una plataforma pequeña, tenemos también plataforma pequeña, así que estupendo. Tres meses para la construcción de todo el artilugio, qué cosa más guapa, porras. Y 100.000 créditos que nos costaría todo este invento. Bien, vamos a ir un pelín de chuchados, pero es lo que toca. Seleccionamos la pieza, el nombre Pleurotos. Me vale. Confirmamos. Vehículo aprobado. Saldría en 1957, concretamente en noviembre, siempre y cuando las condiciones sean las idóneas. Investigamos más cositas. Otra nueva misión. Orbita lunar o animales en el espacio. Vamos por misión en la órbita lunar. Vamos por ahí. Siguiente evento. La Unión Soviética completó lanzamientos de prueba. Quedaron cuartos. Investigación órbita lunar completada. Perfecto. Eso está genial. Y ya tenemos nuestro satélite artificial listo para ser lanzado. Se ha desarrollado toda la construcción sin problemas. Muy bien, nos vamos a realizar los preparativos del lanzamiento. No necesitamos tripulación. Tampoco podemos entrenar a nuestros ingenieros para que esto vaya un pelín mejor. Así que nada, fecha de lanzamiento. Diciembre. Genial. Cuanto antes mejor configuramos la misión. Saldría en diciembre del 57. Nos vamos al sistema solar. Aquí hay más eventos. La NASA lanzará el satélite artificial en... En ocho meses. China. A ver, Japón en ocho meses. La NASA en ocho meses. Y China en once meses. Vale. Vamos de momento los primeros. Estupendo. Vamos aquí. Fijaos. En primera posición, de momento. Guay. Muy, muy bueno. Estados Unidos. Japón en siete meses. China en diez. Rusia, de momento. Se queda afuera. Está investigándolo. Y hay solicitudes. Lanzamiento de prueba de fotografía a gran altitud. Guay. De momento es que solo podemos realizar una misión de cada vez. Lo que sí podemos hacer es investigar alguna cosita adicional. Como, por ejemplo, vehículos. Si queremos ir a la Luna, vamos a necesitar vehículos que tengan esa posibilidad de llegar allí. Etapa superior. Órbita terrestre. La Luna. Esto podría estar bastante bien. Costo de construcción. 100.000. 125.000. Capacidad 350 kilos. 500 kilos. Bueno, vamos por el Júpiter. Y acelerador. Bueno, mira. Vamos también por el Júpiter. Directamente. Pero para otra ocasión. No corras tanto, Hanon. Que tienes que investigar uno de cada vez. Lanzamiento de satélite artificial. Siguiente mes. Y a ver qué se cuece. Diciembre de 1957. Vamos al centro de mando. Tiempo estable. Parece que las condiciones ambientales son idóneas. Excelentes, de hecho. Bien, bien. 7% de posibilidades de que haya un fallo crítico. 21% de un evento negativo. Y bueno. Todo lo demás, bienvenido sea. Continuamos. Allá vamos. Crucemos los dedos. A ver si salimos a la órbita. Parece que sí. Estamos en órbita. Nos vamos a la órbita. Efectivamente. Y además con una bonificación. Más uno de datos. Creo que eran estos en la primera tarea de la misión. Genial. Tenemos ahí una bonificación que sienta muy, muy bien. Continuamos y a ver qué nos puede ofrecer este satélite artificial de 1957. Nueva tarea. Alcanzar la órbita terrestre. Tenemos que recolectar comunicaciones y también datos. Concretamente dos de comunicaciones y dos de datos. Ya tenemos uno de datos. Estupendo. Y si queremos un 50% de bonificación tendremos que conseguir tres de cada. Genial. Lo único que solo contamos con cuatro puntos de energía. Así que vamos a intentar que la cosa vaya bien. Porque pueden suceder cosas malas mientras estamos operando el satélite. Y se nos puede ir al traste nuestra operación. Vamos a recopilar. Muestro atmosférico. Gastaríamos energía y también algo de comunicaciones. Pero nos puede convenir. Vamos a hacerlo así. Confirmamos comandos. Esto también está dentro de lo posible. Patrones meteorológicos terrestres causan una degradación de la señal. Entonces habrá que resistirlo. Vamos a intentar resistirlo gastando algo de energía. Esto ya va bien. Completado correctamente. Guay. Estupendo. Nos queda tan solo un punto de energía. Vamos a recargar. Necesitamos ahora sí datos. Necesitamos, perdón, comunicaciones. Prueba de retorno de la señal. Con esto sería más que suficiente. Conseguiríamos incluso la bonificación. Confirmamos. Guay, guay. Muy bien. Misión completada de forma exitosa. Además con una pequeña bonificación. Que se agradece. Completamos también este hito. En primera posición. Satélite artificial completado. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Una nueva misión. Se puede pedir una nueva misión. Aquí en la Tierra el siguiente hito sería animales en el espacio o imágenes satelitales. Porque en la Luna, bueno, la Luna de momento no tiene misiones. Uno de los hitos sería la órbita lunar. Hay solicitudes. Bueno, poco a poco. Nos vamos de nuevo a la Tierra. Tenemos una solicitud para realizar fotografías a gran altitud. Lo cogemos. Planificamos la misión. Construimos un cohete sonda. Como esto ya viene construido. Viene prefabricado. No hay mucho más que rascar. Bien, vamos a por ello. Confirmamos. Construimos el vehículo. Disponible en dos meses. Volvemos al sistema solar. En el siguiente mes nos van a revisar nuestro presupuesto. Y hay miedo por el satélite artificial. Después de que tu agencia lanzara el primer satélite artificial, varios periódicos extranjeros han afirmado que el satélite representa una amenaza a la seguridad internacional. La Unión Soviética ha solicitado que tu agencia libere las especificaciones completas de tu carga útil para demostrar su propósito científico y apaciguar la ansiedad pública. Tus asesores creen que aceptar la solicitud mejorará tu reputación con la Unión Soviética, aunque este último probablemente ganará ciencia de ella. Y una porra, rechazamos la solicitud. Nos llevamos peor con la Unión Soviética, pero recibimos apoyo popular. Nos hemos negado a compartir información sobre nuestra operación espacial. Nos revisan la financiación que se va a ver incrementada. Pasamos a nivel 3 directamente. Muy bueno. Nivel actual 100.000 créditos al mes. Investigación Júpiter completada. Muy bueno. Vamos a coger algo nuevo para investigar. Habíamos dicho que tal vez aceleradores Júpiter. Podría estar bastante bien, porque en cuestión de misiones... Necesitaríamos la carga útil Pioneer para una órbita lunar. Vamos a echarle un vistazo. Órbita lunar, sí. La Pioneer. Pero claro, necesitamos también, por supuesto, este vehículo. El acelerador. Me imagino que sí. No sé qué tamaño. Capacidad 1200 kilos. Este 400. La Pioneer tiene... Bueno, son 35 kilos. Venga, vamos por la Pioneer. Vamos por ahí. Siguiente mes. Se ha construido de forma impecable. Sin cosas llamativas. Nos vamos a preparar el lanzamiento. Fecha de lanzamiento. Disponible. Marzo chungo. Abril peor. Mayo vaya. Nos vamos a junio. Seleccionamos. Confirmamos la confección de la misión. Y bueno. Dentro de cuatro meses lo lanzamos. Siguiente evento. Correas de radiación descubiertas. Los datos de tu reciente misión satelital artificial han confirmado que hay cinturones de radiación atrapada rodeando la Tierra, protegiendo al planeta de los rayos cósmicos del Sol. Tenemos 200 de ciencia. Muy bueno. Ya casi tenemos investigada la Pioneer. Siguiente evento. Pioneer investigada. Sonda que transporta instrumentos científicos y transmisores de radio protegida por una carcasa de fibra de vidrio pintada. Muy bella. Desde luego tenemos que seguir investigando. Nos vamos a por estos aceleradores. Eso por supuesto. Y nos podemos acercar ya a la Luna para preparar dentro de poquito este hito. No hay espacios disponibles para la misión. Qué rabia. A ver qué piezas nos sugieren. Vale. Estupendo. Esto lo vamos a tener en breve. Así que sin problemas. Guay. Bueno. Nos vamos al siguiente evento. Investigación Júpiter completada. Vamos a investigar alguna cosita más. Como por ejemplo alguna misión adicional. Como pueden ser misiones con animales en el espacio. Lanzamiento de prueba de fotografías. Y en el siguiente mes ya podemos lanzar ese satélite para hacer fotografías. Realmente es tan solo una cámara. No es un satélite. Misión de lanzamiento. Buenas condiciones. 48% de fiabilidad del lanzamiento. Continuamos. Vamos. Vamos ahí. Genial. De momento no ha hecho pun ninguno de nuestros cohetes. Es todo un logro. La verdad. Sin embargo tenemos aquí daños en los sistemas. Menos 25% de recompensas científicas en la misión. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Continuamos. Ahora ya nos podemos venir a la luna. Ahora ya nos podemos venir a la luna. Orbita lunar. Piezas sugeridas para la misión. Plan de misión. Vamos a ir fabricando la Pioneer. La vamos a hacer con una calidad estándar. Sí, yo creo que sí. Sí. Porque la carga útil no varía. Vamos a dejarla de forma estándar para que tenga una buena fiabilidad. 200.000 créditos. Es una pasada. Es una pasada. Pero bueno. Ahí vamos. Disponible en dos meses. Para agosto del año 58. Siguiente evento. Carrera al espacio. La perspectiva de lanzar al primer ser humano al espacio está en todos los periódicos. La mayoría lo han calificado como un esfuerzo imposible. Mientras que los medios menos estéticos afirman que una agencia rival está obligada a llegar primero. Varios se han puesto en contacto con tu agencia para obtener una declaración. Venga, vamos a declarar que nosotros vamos a ganar la carrera. Que luego a lo mejor no lo hacemos. Pero de momento ha respondido que no solo es posible sino inevitable que un ser humano alcance el espacio. Y lo que es más. Tu agencia será la primera en lograrlo. Por supuesto. La declaración ha dado lugar a una oleada de apoyo público. Pero los detractores sostienen que tu agencia se está preparando para una caída. También podría ser. Hemos obtenido eso sí 100 puntos de apoyo. Investigación de animales en el espacio completado. Muy bueno. Vamos a por esta carga útil denominada Eden. Eso por ahí. Tenemos una misión en marcha. La Pioneer. Así que de momento no podemos empezar a lanzar más misiones. A no ser, claro está, que tengamos un edificio que nos va a permitir tener, pues a lo mejor, dos, tres misiones de forma simultánea en preparación o ya desplegadas. Sin embargo, en nuestra Pioneer hay, hay, hay más 25% de tiempo de construcción del vehículo. Vaya. Tenemos un problemilla con el diseño. Qué rabia. Diseñamos un nuevo vehículo. Etapa superior. Aquí, venga. La única que podemos utilizar que es la Júpiter. Esto va a salir caro, eh. Bastante caro. Pero no nos quedan más narices. Seleccionamos esta pieza. El acelerador. También el Júpiter. Algo bastante más contundente que lo que hemos visto anteriormente. Tiene alcance para ir a la Luna. Se puede lanzar desde nuestra plataforma pequeña. Perfecto. 70% de posibilidades de fiabilidad en el lanzamiento. Y bueno, ocho meses de tiempo de construcción que es una auténtica barbaridad. Nombre, Abundance. Me parece bien. 230.000 créditos. Confirmamos. Construimos el vehículo disponible en abril del 59. Nos vamos al sistema solar. De todas formas, lo tenemos aquí en fase de planificación. El resto de competidores están todavía pensándoselo. Están investigando. Así que de momento vamos bien. Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles. Esto, de momento, no podemos tocarlo ni en broma porque no tenemos sitio para nuevas misiones. Siguiente evento. Nos van a revisar la financiación. Nos darán más dinerito. Mientras no nos bajen el presupuesto, vamos bien. Uy, casi pasamos al nivel 4, pero no. Nos quedamos en el nivel 3 de momento. Siguiente mes. Investigación EDEN completada. Vamos a ir investigando tal vez, a ver, edificios. Laboratorio de investigación. Muy útil. Desbloquea la formación de la misión Ciencia. Plataforma de pruebas. Viabilidad de lanzamiento. Instalaciones de montaje de naves. Viabilidad de la carga útil. Vamos por laboratorio de investigación que nos puede venir muy bien. Y bueno, vamos al siguiente evento. Laboratorio de investigación completado. Bueno, la investigación. Vehículo completo para llegar a la órbita lunar. Menos 10% de fiabilidad de la carga útil. Me cachis en la mar. Eso sí, la fiabilidad de lanzamiento va a ser un poquito mejor. Sin embargo, a mí me interesa mucho que funcione bien el aparato ya en el espacio. Fecha de lanzamiento. Venga, nos vamos a mayo. Directamente seleccionamos esa fecha. Además, vienen pisando los talones Estados Unidos y Japón. Nosotros, bueno, lo vamos a lanzar ya. Ellos tardarían todavía 13 meses. Pero, cuidadito, cuidadito. Confirmar la misión. Venga, confirmamos. Nueva investigación que tenemos que seleccionar. Nos vamos tal vez a misiones. Imágenes satelitales. Misión humanos en el espacio. Nos vamos por aquí directamente. Y en la base podemos construir este edificio. Lo dejamos así. Se pueden mover. Pero bueno, esto es casi también como un juego de puzles. En los que hay que intentar una combinación lo más acertada posible. De momento, con estas bonificaciones me vale. Está bastante bien. Lanzamiento a la órbita lunar. Siguiente mes. Debate de los cielos abiertos. Se está celebrando un simposio mundial para establecer leyes relativas al espacio territorial para satélites en órbita. El tratado propuesto establece que todas las naciones deben tener libre acceso al espacio. Eso me parece muy bien. Tus asesores creen que apoyar el tratado mejorará las relaciones diplomáticas con las otras agencias espaciales. Aunque oponerse a él puede resultar muy popular entre diferentes departamentos de nuestros medios de comunicación. Venga, vamos a apoyar el tratado de cielos abiertos. Obtenemos 10 de reputación con las restantes agencias. Ya les daremos un vistazo a nuestra relación diplomática con el resto de agencias a ver qué tal va. De momento, lanzamos esta misión de órbita lunar. Condiciones adecuadas al 2%. Esto tiene que salir bien. Más nos vale. Continuamos. Ahí va nuestro juguetito. De momento, despega en condiciones. Imagen preciosa. No revienta. Eso es buen síntoma. Obtenemos bonificación. Más uno en la primera tarea en la misión. Mejoramos nuestra experiencia con estos componentes. Continuamos. De momento nos encontramos en la órbita de la Tierra. Sin embargo, hay que realizar una inyección translunar para que vaya a la órbita de la Luna. Tenemos 6 puntos de energía. Tenemos también un puntito de comunicaciones. Necesitamos datos y necesitamos también navegación. Vale, pues vamos a ver cómo nos las apañamos. Quemadura controlada. 2 de quemadura controlada. Vamos a recargar también algo de energía. Confirmamos comandos. Tenemos 4 turnos. Ahí. Uy, qué bien. Muy, muy bonito. Uno de navegación adicional. Estupendo. Esto sale también genial. Esta otra quemadura controlada. Muy bien. De momento, los mínimos los tenemos. De hecho, tenemos también la bonificación de navegación completada. Necesito, eso sí, dos de datos. Uno de quemadura controlada. Tal vez que sean dos. No voy a poder. Mikachis. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Es para conseguir esa bonificación. Vamos a ello. Confirmamos comandos. A ver qué tal sale la cosa. Mmm. Chungo. Chungo. Vamos a intentar... Venga, aceptamos. Tal cual. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No reforzamos la otra instrucción, pero esta ha salido estupendo. Tarea siguiente, alcanzar la órbita lunar. A ver qué tal sale esta operación. A ver qué tal sale esta operación. De momento, podemos gastarnos dos de energía. Conseguimos dos de comunicaciones. Una de energía. Conseguimos dos de datos. Que sea otra más. Confirmamos comandos. Uy, vaya, vaya, vaya. Chunguillo. Venga, resistimos. Mucho mejor así. Más bonito, desde luego. Y esto, esto sale también de 10 prácticamente. Estupendo. Eso lo tenemos. Nos quedaría conseguir el mínimo de comunicaciones. Potencias de recarga. Voy a inyectarle algo más de energía. Nos gastamos dos para la alineación de la antena. Vamos a ello. Confirmamos comandos. Por los pelos. Lo he visto, ha salido muy justito. Vale, vale, vale. Tenemos uno de energía tan solo. Dos turnos. Venga, inyectamos energía. Alineamos la antena de nuevo. Confirmamos comandos. Esto sale muy bien. 86% de eficacia. Guay. Último turno. Tenemos los mínimos completados. Vamos a ver si conseguimos esa bonificación. Recopilación de datos visuales. Dos. Vamos a ver si sale esto en condiciones. Confirmamos. Esto. Vaya, 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 vaya. Resistimos. No ha salido la bonificación. Eso está clarísimo. No tenemos energía para el siguiente comando. Tal vez si me hubiese ahorrado esa resistencia y probar suerte. Pero bueno, no hemos conseguido la bonificación. Si hemos conseguido el hito de estar en la órbita lunar, somos los primeros en realizar esa misión tan trepidante. Y bueno, volvemos a la Tierra para una nueva misión que nos quedaría por aquí un montón de solicitudes. Un hito de animales en el espacio que podemos empezar a planificar. Pero eso lo dejaremos para un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego.